Cuando creían que el peligro había pasado ¡Está detrás de la puerta! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Ay, viene! ¡Llegó el palito ampallador! ¡Con la promoción! ¡Ampallo no frío! ¡Encuentra el palito marcado! ¡Y ampalla tu helado favorito! ¡Alaska! ¡Dodo Sandwich! ¡Y Frio Rico! ¡Ampallalos en bodegas autorizadas! ¡Son millones de helados graves! ¡Gofio, cerca de ti! ¡Cásmelo mi farto!